Hola, hola, buenas noches ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, sí, sí la escuchamos Ok, excelente Muchas gracias por la paciencia Me tardé tres minutos Solo que estaba terminando ahí, ¿verdad? Con otro grupo, pero igual aquí estamos, ¿verdad? En honor al tiempo, igual Vamos a reponer esos tres minutos ¿Sí? Bueno Buenas noches a todos, estimados Y respetables estudiantes, espero que estén Muy bien, yo sé que algunos están cansados Otros llegando de estudiar Pero igual, ¿verdad? Esto Es un compromiso, ¿verdad? Que tienen Ustedes, ¿verdad? Con su superación personal Profesional y claro, ¿verdad? Esto les va a dar buena Rentabilidad, ¿verdad? ¿Sí? Hola, hola ¿Sí me escuchan? Sí Ahorita sí Ahí van a disculpar Es que aquí está lloviendo Y se reseteó el internet, ¿verdad? Pero por aquí estamos Igual aquí, entendemos Sí, sí Es que el internet es un poco inestable Así cuando llueve Pero igual, por acá estamos, ¿sí? Bueno Como les comentaba, ¿verdad? Igual, ¿verdad? En esta sesión, ¿verdad? Lo que vamos a ver, ¿verdad? Son temas relacionados a marketing, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que ustedes aprendan, ¿verdad? Es que toda la parte digital es ahora importante, ¿verdad? En este nuevo escenario de economía azul digital en El Salvador Y nosotros, ¿verdad? Queremos como subirles de nivel, ¿sí? Entonces, con los grupos siempre yo les digo Tiene, tenemos que ver la practicidad Cómo hacemos dinero Cómo vendemos Cómo mejoramos comunicación Posicionamiento Entonces, el por qué, el para qué Ustedes lo tienen que conocer siempre, ¿sí? Entonces, este curso Lo que queremos dar Son insumos Herramientas Conceptos Fundamentos Ideas Para que ustedes, ¿verdad? Lo apliquen en su trabajo En su negocio Y podamos sacar una rentabilidad, ¿sí? Entonces Con los otros grupos anteriores, ¿verdad? Nosotros Algunas buenas prácticas Que hemos hecho, ¿verdad? Yo les he dicho Vaya Yo quiero que ustedes Al terminar esto Ustedes salgan a vender Y que no le tengan miedo Y como el trabajo, ¿verdad? De graduación, ¿verdad? Del curso Les dije Van a hacer una sistematización Para recibir Veinticinco a cincuenta clientes, ¿sí? Y que no les den miedo, ¿sí? Si nosotros hacemos pauta digital Si hacemos negocios digitales Tenemos que tener en cuenta Que de repente Nosotros vamos a tener Esa cantidad de clientes Los vamos a tener que Ayudar Les vamos a tener que Resolver sus problemas Resolver sus necesidades Entonces Y va a ser bien difícil ¿Verdad? Que Que se pueda hacer ¿Verdad? ¿Sí? Si no tenemos Conciencia Si no tenemos La capacidad De De ver más allá De nuestras posibilidades ¿Sí? Hay muchas personas Que dicen No, es que No se pueden recibir Cincuenta clientes Es que eso Es que eso Solo para las personas Que Que tienen Conocimiento De tecnología Solo para los que Son inteligentes Y yo les digo No Esto es para las personas Que son Astutas ¿Sí? Que son Que miran Más allá De sus posibilidades Y todos Tenemos esa capacidad Intuitiva Esa capacidad De ver Más allá ¿Sí? Entonces Por ejemplo Cuando a mí me dice Mire Ayúdeme Juan A armar una estrategia Publicidad Lo primero Que yo aprendí ¿Verdad? De mis maestros De marketing ¿Cuánto tiene Presupuesto? Porque Uno quiere hacer Un montón de cosas Quiere invitar Un montón de gente De hacer Un gran Un gran Una gran inversión Pero yo les digo ¿Cuánto tiene Presupuesto? ¿Tiene cien dólares Para la pauta En la Meta Business Suite? ¿Tiene doscientos? ¿Tiene trescientos? ¿Y mi honorario Son aproximadamente El treinta por ciento O cuarenta por ciento? Entonces A veces A uno A mí me dice Mira Yo te voy a pagar Pero solo si tienes Resultados ¿Verdad? Entonces yo les digo Mi tiempo vale ¿Verdad? ¿Sí? Y ya si Su producto Por ejemplo El producto No es el más adecuado No tiene la calidad No tiene el sistema De atención al cliente Entonces Ellos quieren que trabajen De gratis Entonces yo les digo Yo no puedo trabajar De gratis Les digo Mi tiempo Pues es valioso Y todos tenemos Que valorar El tiempo Y uno tiene que Trabajar en base Resultados ¿Sí? Pero hay quienes Siempre hay quienes ¿Verdad? Quieren Quieren las cosas fáciles ¿Verdad? Y estos temas No son fáciles ¿Verdad? ¿Sí? Son temas de paciencia De planificación De implementación Y pocas personas Y pocas personas Le gusta eso ¿Sí? Entonces Compañera Mariela González ¿Verdad? Usted El día de ayer No puedo asistir Vea si se puede presentar ¿Sí? Sí, sí, sí Lo que pasa es que No me había puesto bien El nombre Ah, sí ¿Verdad? Sí, sí, sí ¿Verdad? Que estábamos utilizando No sé si las pudieron Revisar Si pudieron registrar En el GPT chat O si pudieron ver La pizarra digital ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí Bye Entonces La recomendación ¿Verdad? Que yo les hago ¿Verdad? Para que ustedes ¿Verdad? Le vayan hallando Un sabor ¿Verdad? Al conocimiento Lo vayan Experimentando Vayan teniendo Su propia experiencia Recuerden que yo siempre Les voy a decir eso ¿Sí? Que vivan su propia experiencia ¿Sí? Yo puedo hacer Muchos ejemplos Yo puedo hacer Diferentes procesos Pero si usted No lo practica ¿Verdad? La mente lo va a olvidar ¿Verdad? Su conciencia Su Con Discernimiento Su subconsciente No lo va a entender ¿Sí? Entonces Yo les hago Esa recomendación ¿Sí? Que se registren En el GPT chat ¿Verdad? Que se les brindó ¿Verdad? Y es una herramienta Gratuita ¿Sí? Y que vayan Practicando ¿Ok? Entonces Yo ahorita voy a iniciar Sesión Permítanme Ya les Proyecto nuevamente Porque voy a Voy a ir haciéndoles Algunos ejemplos Con Con esta herramienta ¿Verdad? Que es gratuita ¿Sí? Ahorita está cargando Permítanme Se visualiza la pantalla ¿Sí? Sí, está bien Bueno Entonces Como yo les reiteraba ¿Verdad? En esta sesión ¿Verdad? Yo quiero que ustedes También vayan Experimentando Vayan teniendo Ese conocimiento Y pues también Les hago la cordial Invitación Que puedan Entrar ¿Verdad? A lo que es A la plataforma Digital ¿Verdad? Recuerden que Una sesión ¿Verdad? O la primera Sección ¿Verdad? Es equivalente A la primera Semana Ustedes pueden Visualizar ¿Verdad? De que va Todo el Los temas ¿Verdad? Que vamos tratando Lo que vamos Abordando Y acá pues Igual ¿Verdad? Van a encontrar Información Teórica ¿Verdad? Y también En multimedia Para que ustedes Vayan Vayan familiarizándose O vayan recordando ¿Verdad? ¿Sí? Algunas cosas Yo sé que lo han Estudiado en la universidad Lo han estudiado A nivel Profesional A nivel Técnico A nivel E internet También digital Pero esa es la Recomendación ¿Verdad? Que ustedes vayan Viendo por acá ¿Verdad? El material ¿Verdad? Si ustedes miran ¿Verdad? No es mucho material Pero es un material Bastante condensado Para que ustedes ¿Verdad? Lo vayan Visualizando O lo vayan Entendiendo ¿Sí? Entonces Este curso ¿Verdad? Tiene una peculiaridad Que vamos a hacer Una segmentación ¿Verdad? Ya casi en la tercera Y cuarta semana Les vamos a enseñar Cómo se hace esto ¿Verdad? Toda esta teoría También Con practicidad En la metasuite De Facebook ¿Verdad? ¿Sí? Entonces ¿Para qué les va a servir esto? Para hacer campañas De publicidad Para vender Para Por ejemplo Usted dice Mire yo quiero probar Veinte dólares Le voy a tirar De publicidad Para vender Entonces Ya pueden tener La capacidad La confianza La experiencia Porque les vamos a enseñar Una segmentación ¿Verdad? Esas segmentaciones Pues les van a dar Como un factor Diferencial Para que podamos Practicar ¿Sí? El día ayer ¿Verdad? ¿Qué estuvimos hablando? ¿Verdad? Vamos a hacer ese análisis ¿Verdad? Antes de continuar ¿Verdad? Por acá Entonces Compañera Mariela Si se recuerda ¿Verdad? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿O qué estuvimos hablando? ¿Verdad? O dialogando Con el primer tema De la sesión Este Los cuatro pasos Del marketing Estuvimos hablando Uno de los que se me quedó más Ok Excelente Bueno Entonces Así como reiteraba la compañera ¿Verdad? Estuvimos hablando De los enfoques De marketing Estuvimos hablando Un poco De la historia De que es un método Científico Etcétera Etcétera Entonces ¿Verdad? Hacíamos un enfoque Hacíamos como un enfoque En el análisis ¿Verdad? De que Marketing ¿Verdad? Evoluciona Yo así les decía ¿Verdad? También estuvimos hablando De De El marketing mix Las cuatro P ¿Verdad? Otros dicen que son Cinco Son seis Pero Estas son las básicas ¿Sí? Producto Precio Plaza Promoción ¿Sí? Entonces Si nosotros Queremos Entender ¿Verdad? El mercado ¿Verdad? Si nosotros Queremos Vender un producto Tenemos que Saber Que existen Estas Agrupaciones O sistematizaciones De conocimiento ¿Sí? Entonces Ahorita ¿Verdad? Les voy a explicar ¿Verdad? El día ayer ¿Verdad? No les pude explicar ¿Verdad? Los Prongs Incluso Anótenlo en su Cuadernito Si gusta Un Prongs Esto ¿Para qué Les va a servir? ¿Sí? Esto Es la moda Es lo que Que ahorita Está dando Dinero En empresas Nacionales Multinacionales Corporaciones Startup O sea Todos los Puestos ¿Sí? Los Prongs Ahorita Gana El que Tiene Mejores Prongs En publicidad En marketing Digital Y acá En Economía Azul Digital El Salvador Los Mejores Personas ¿Verdad? Incluso Yo doy Mentoría ¿Verdad? A nivel Personal ¿Verdad? De Prongs Entonces Acá Les recomiendo ¿Verdad? Para que ustedes Se lleven ese Conocimiento Estudien Bill Manuña ¿Sí? No sé si visualizan La pantalla De imágenes ¿Sí? Se mira Sí Bueno Bill Manuña Sí se ve Es una Experta en marketing Marquetera Publicista De ella Creo que es Puerto Riqueña O Dominicana Radicada en Miami Entonces Aquí ella explica En su blog Incluso Búsquela en Instagram En TikTok En Facebook Ella Es bien chévere Es bastante Sincera En su comunicación Su retórica Pueden aprender Mucho de ella ¿Sí? Entonces ¿Qué tiene ella Especial? Es que ella Te habla de realidades ¿Verdad? No te habla de O sea Te habla de realidades Con argumentos ¿Verdad? No tanto opiniones ¿Sí? Entonces Si a mí me dicen ¿Qué influencia Le recomiendan? Bilba Núñez ¿Por qué? Porque ella Es publicista Y es de las mejores Pueden aprender Todos estos temas Que yo les estoy dando Ella también Ya lo da ¿Verdad? A un nivel Internacional ¿Verdad? Nosotros desde aquí El Salvador Nos estamos poniendo Las pilas También Como afuera ¿Verdad? ¿Sí? Bueno Como les decía ¿Verdad? En marketing digital ¿Verdad? Vamos a preguntar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Compañera Elizabeth ¿Verdad? Que usted me dijo Que su emprendimiento O su negocio Está relacionado A un bazar ¿Verdad? ¿Sí? Ciber Sí Bazar y variedades Variedades ¿Verdad? ¿Qué tipo de variedades? Como vestidos Para quince años Y todo eso Sí Sí Ajá Sí Sí También Cuestiones De decoración De todo ese tipo De cosas Para fiestas Y todo eso Ok Excelente Gracias compañera Vaya Entonces Vamos a hacer La practicidad Que yo les decía ¿Sí? Algo que Ustedes tienen que saber Que marketing Que publicidad Que la parte de ventas Tienen que ir a lo práctico ¿Sí? Cuando alguien me dice Mira que vamos a hacer Algo grandísimo Entonces yo digo Vaya Aterricemos esto Vamos de El paso uno Al paso dos Del paso dos Al paso tres Al paso cuatro Pero acá Yo que lo que quiero ¿Verdad? Con los fundamentos ¿Verdad? ¿Cómo aplicar Las cuatro P del marketing? Ahorita voy a hacer Un pronos Un poco deductivo O generalista Y voy a hacer Uno más específico ¿Sí? ¿Cómo aplicar Las cuatro P del marketing? Pero antes de eso ¿Verdad? Acá le voy a poner ¿Verdad? El rol ¿Verdad? Actuar Como un experto De análisis Con un experto De marketing digital ¿Verdad? De la universidad De Harvard Por ejemplo Vamos a ver si nos da Eso Ese Ese prono Luego ¿Cómo aplicar Las cuatro P del marketing? A un negocio De venta De Variedades De De vestidos Para quince años La mamá De vestidos Para quince años Bodas Bodas Eh Productos Relacionados A la moda Por ejemplo Y aquí le voy a poner Las respuestas Las Once respuestas Tienen que ser Claras Breves Y Con Un máximo De cinco A seis palabras Cada uno ¿Sí? Entonces Acá Yo lo que le estoy haciendo Es dándole Una Instrucción Esto se llama Un Prongs O de Prongs Engineering ¿Verdad? Entonces Yo lo que estoy haciendo Es esto ¿Sí? Técnicamente Eh Desde ingeniería ¿Verdad? Se llama Prongs ¿Sí? Entonces Un Prongs Es una indicación Que yo quiero Un input Una pregunta Una variable Que yo quiero Solucionar ¿Sí? Entonces Acá Yo le estoy haciendo Un Le estoy colocando Un argumento Yo le puedo decir Actúa como un experto De marketing Actúa como un ingeniero Actúa como un matemático Actúa como un artista Entonces Yo tengo que darle un rol A la pregunta Y esta herramienta Es gratuita Para todos Los que están acá En el curso Y para los que no están ¿Verdad? Para todos ¿Sí? No es que tienen que pagar No Es gratuita Pero cuesta un poquito Registrarse ¿Sí? ¿Qué es la recomendación? En el chat Yo mandé eso Para el enlace Para que se registren Gratuitamente ¿Sí? Luego Le digo que actúe Como un experto En marketing digital De la universidad De Harvard Harvard Con 20 años De experiencia De experiencia Luego ¿Cómo aplicar Las 4P El marketing A un negocio De venta De variedades De vestidos Para 15 años Bodas Productos relacionados A la moda Y La costurería ¿Verdad? Costurería Las 11 respuestas ¿Verdad? 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 Costurería Costurería Va Las 11 respuestas Las 11 respuestas Las vamos a poner Tienen que ser claras Breves y concisos Con un máximo De 5 a 6 palabras Cada una A world prompts Y acá Nos está haciendo Un análisis Dialéctico Un análisis De retórica ¿Verdad? Digital Donde ustedes Visualizan ¿Sí? Entonces Esto yo les digo No es magia No Es matemática Ciencia Ingeniería Automatización De marketing Etcétera Entonces acá dicen Dice En producto ¿Verdad? Ahorita estamos aplicando Los fundamentos De las 4P Del marketing ¿Sí? Que por acá ¿Verdad? Estaba mencionado ¿Verdad? También está mencionado ¿Verdad? También lo de marketing Tradicional Lo del marketing Digital Acá Mire Y no nos estamos saliendo Del tema Estamos delimitados Geolocalizados En esta En las 4P Del marketing ¿Sí? Producto Precio Plaza Promoción Y acá Esto es lo nuevo Como les digo Esta herramienta La utilizan En empresas Privadas Públicas Corporaciones Empresas O sea Todos los niveles A nivel De global ¿Sí? Entonces Acá dice En producto ¿Verdad? Variedad de vestidos Elegantes Y personalizados Acá me está diciendo ¿Qué es lo que O qué argumento Se puede poner En producto ¿Sí? Luego me dice El precio ¿Verdad? Que puede ser Acorde a la calidad Entonces La plaza ¿Verdad? Luego me dice Promoción Publicidad En redes sociales Y eventos En producto ¿Verdad? Dice Vestidos únicos Y exclusivos Ocasionales Y especiales En precio ¿Verdad? Precios módicos Accesibles Etcétera En plaza Tienda física Y venta Online En promoción ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo Hacer esa promoción ¿Verdad? Con los 4P Del marketing Marketing Redes sociales Colaboraciones En diseño De producto Diseño de moda Exclusivo Y personalizado Precios Precios justos Y competitivos La plaza Tienda física Y presencia En líneas ¿Sí? Entonces Lo que acabamos De hacer nosotros Es una interpretación ¿Sí? Y esta herramienta Recuerde que no son Verdades absolutas Son Bases Son Argumentos Sencillos Pero Lo más Básico ¿Sí? Entonces Ahora ¿Verdad? Como yo les digo Yo los quiero Que ustedes Salgan O tengan La imaginación Creativa ¿Sí? Compañera Reina Se encuentra por ahí Reina Isabel Martínez Hola Compañera Compañera Reina Isabel Martínez Sí Está por ahí ¿Sí? Dígame No la escuché Perdón Ah Dígame una canción Que le guste De cualquier género O un artista Favorito ¿Cuál? No Soy mucho Mucho de música La verdad Vaya Entonces Compañera Caterin Beatriz De la Cruz Dígame una canción Que le guste Ajá El nombre De la canción O el artista El artista O el artista O el nombre ¿Sí? Y ustedes han de preguntar ¿Para qué va? Ya van a ver Lo que vamos a hacer Un ejemplo Para hacer Ajá Las viejitas De Jennifer López ¿Cómo se llama? Las viejitas No No, no La canción Se llama Ajá Cuando entró El 2001 ¿Cómo se llama? Ah, ese se llama Waiting for tonight Eh, cree que no la escribo en el chat Porfa Entonces, ahora le voy a poner Miren Actuar Como Jennifer Jennifer López Me dijo, ¿verdad? Va con doble N Sí Sí Va 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 Jennifer López La vamos a poner ¿Verdad? Actuar como Jennifer López Y hacer Una canción Para publicitar O hacer una canción Me mandó el nombre En el chat En el chat En el chat Sí, aquí en el chat Yo lo que quiero Es que vean La versatilidad De esta herramienta ¿Sí? Lo que puede hacer Esperando Toda la noche Algo así Tonight Hacer una canción Hacer una canción Similar a Waiting for tonight Para vender Productos O servicios De Vestimenta Eh, no Vestidos de moda Vestidos de moda Eh, eventos Etcétera ¿Sí? Actuar como Jennifer López Hacer una canción Similar a Waiting for tonight Para vender Productos O servicios Con las respuestas Anteriores Vamos a ver Si es capaz Si ustedes miran ¿Verdad? Ahorita la herramienta ¿Verdad? Ya no lo dio ¿Verdad? Pero se bloqueó ¿Verdad? Pero vamos a hacerlo Otra vez ¿Verdad? Vamos a Hacer acá ¿Verdad? Voy a abrir otro chat ¿Verdad? Permítanme Entonces Lo que hace esta herramienta ¿Verdad? Cada vez se bloquea ¿Verdad? ¿Sí? Actar como Jennifer Hacer una canción Similar para vender Un producto o servicio Vestidos de moda Eventos con la red Acá le vas a poner Eh, usando Recuerden que Así como decía El Brainstech Si Si no te gustan Los resultados ¿Verdad? Cambia las preguntas ¿Verdad? ¿Sí? Usando las 4P Del marketing En un negocio De bazar De modas Vamos a ver Y ahora sí Creo que nos va a leer La canción ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Vaya Vamos a ver Nos dice Va a cantar la compañera Sí Vaya No, no dice así Vaya Compañera Vaya De signo Se parece a la canción Entonces Solo lo estamos haciendo Ahorita estamos haciendo Una simulación Para que miren Que Esto Wow Tiene unos límites No tiene límites ¿Verdad? Pero ¿Sí? Te escuchamos compañera Con tu argumento Ajá El micrófono No lo ha activado Ajá O sea La canción Se cumplió El cometido Vamos a ver Solo el coro Sí El coro Dice Waiting For Tonight Ajá Creo que sí Vea que sí Entonces Vaya Excelente Compañera Vaya Entonces Lo que yo quiero Es que miren Verdad Que En esta herramienta Uno puede hacer Un jingle Publicitario Una canción Pueda hacer Herramientas De marketing digital Planificación Y con esto Lo pueden Hasta salir A promocionar A la calle Imagínense Qué poder Es ese ¿Verdad? Imagínense Que ahorita Me tardé Menos de dos minutos O tres minutos En hacerlo ¿Sí? Entonces Si estamos hablando Verdad De las cuatro P del marketing Esto Son los fundamentos ¿Sí? Pero En la práctica Uno tiene que ver Cómo O qué Es lo que Sale ahorita Digamos A nivel de mercado ¿Sí? Qué es Qué es lo que está diciendo El mercado ¿Verdad? Quiénes están haciendo Los mejores análisis Y como les digo ¿Verdad? Esto Solo es la punta Del iceberg Ahorita solo Imagínense Esta es una herramienta Hay como mil ochocientas Herramientas de esta ¿Sí? Y solo una Les estoy enseñando Ahorita solo para Para que ustedes Miren la potencia Y esta es la versión Gratuita Y una versión de paga Que es la cuatro punto cero ¿Sí? Entonces Bueno Compañera Margarita No sé si tiene preguntas Compañera Catherine Compañero Santos Hasta acá Con las cuatro P del marketing Producto Precio Plaza Todo bien Hasta ahorita Ok Excelente Compañera Catherine Beatriz De la Cruz ¿Ya lista para Salir al escenario? Sí A tu señal Ajá Entonces No sé si tiene alguna Pregunta hasta acá Y yo ya había Que eran cinco pesos Y que tuviera personas Pero ya Dime que Pasó Ok Ok Compañera Mariela González ¿Tiene alguna pregunta? Con lo que acabamos de explicar ¿Verdad? Del Bronx De la base de marketing mix Producto Plaza Promoción No 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 Todo Claro Vaya Entonces Si todo Claro Decime Dos ejemplos ¿Cómo vendemos Un lapicero? ¿Cuál es el problema O la necesidad Que vas a resolver? ¿Cómo, disculpe? ¿Cómo venderías Un lapicero? Como decís que todo está claro ¿Verdad? Va ¿Sí? ¿Cómo venderías Un lapicero? Ahorita Tendríamos que ver La calidad del producto ¿Verdad? Ajá La calidad del producto ¿Verdad? Sí La calidad del producto Ok La marca Tu producto acá Acuérdense más Queríamos un lapicero Uno se va para La calidad del producto La marca El tipo de producto También Porque a veces Uno dice Ah no Un lapicero Este Este pinta muy grueso Entonces voy a buscar Uno de punta fina Mejor Entonces Y así se ve Lo mejor Ok ¿Y de qué es tu idea De negocio Emprendimiento O en lo que trabajas? Tal vez nos puedes dar Ahí una Una idea ¿Verdad? Si nos comentas Porfa Si se puede Sí Sí Yo actualmente Trabajo Y tengo mi negocio Aparte De postre Ah Ok Ok De postre Entonces ¿Cómo aplicar Las 4P Del marketing En tu negocio ¿Verdad? Con lo que estás viendo Ahorita en pantalla En producto Precio Plaza Producción En el vaso Son varios tipos De postres ¿Verdad? Los que se ofrecen Como Cops Fresas Mini donitas Tres leches Tartaletas Y cosas así Y el precio Obviamente varía Según El tipo De productos Que yo ocupo ¿Verdad? Porque a veces Se ocupa Un tipo Más caro También Y Importa mucho Ahí la calidad Este La plaza Es Los A la cadena De distribución Cobertura Ah Las ubicaciones Este Yo lo Yo lo hago así Como en línea ¿Verdad? Y este Voy a dejar las cosas A los hogares En línea No tengo como Un local definido Sí Y promoción La publicidad La hago medio De Instagram Instagram Y Facebook Ok Excelente Bueno Gracias ahí Por tu Comentario Y tu aportación ¿Verdad? Bueno Como yo les decía ¿Verdad? Para todos los compañeros ¿Verdad? Esto es importante Que ustedes sepan La practicidad ¿Sí? Entonces por eso Aquí les hacía El prong Incluso aquí hicimos Una canción Con la compañera ¿Verdad? Aquí ¿Verdad? También Uno puede crear Cosas ¿Verdad? Desde cero Y ahora Ahora pues Con estas herramientas Como les digo Son gratis No son Herramientas ¿Verdad? Complicadísimas No Sino que tienen Que tener Voluntad Tienen que Tener Tiempo Ser curiosos Así como decía Albert Einstein Para dominarla ¿Sí? Entonces ¿Para qué Les va a ayudar Esto? Para ahorrar Tiempo Para ahorrar Recursos Y muchas de las Cosas ¿Verdad? Que en este Curso ¿Verdad? Van enfocados A eso A lo digital ¿Sí? Entonces ¿Qué es lo que Yo les recomiendo? Actualícense Miren ¿Qué es lo que Está el mercado Ahorita de las Soluciones O las herramientas Digitales Chat GPT Regístrense Y por lo menos El día De mañana O pasado mañana Tienen que tener Su propia cuenta ¿Sí? Ustedes tienen que estar Haciendo sus simulaciones De escritura Por ejemplo Usted dice Yo quiero hacer Por ejemplo Una campaña Publicitaria Usando el principito Por ejemplo De autor O de Entonces se puede hacer No hay límites Como les digo En herramientas ¿Sí? Uno tiene que tener Creatividad ¿Ok? Bueno Bueno De acá Ya hablamos un poco De las 4P Del marketing ¿Verdad? Que es relacionado A producto A producto A precio A plaza Promoción Entonces Esto Tenemos que saber ¿Verdad? Entonces Ayer Me recuerdo Si a usted Le explicaba ¿Verdad? La ley de oferta Y de mando ¿Sí? Entonces Este es un tema Súper importante Que cuando Apliquemos Las 4P Del marketing Esto Fue inventado ¿Verdad? Por un economista ¿Verdad? Alan Schmidt Entonces Si un producto Por ejemplo Si hay mucho Por ejemplo Hay muchas personas Que ofrecen postres Por ejemplo En San Salvador Entonces Eso Baja El Digamos El precio Baja ¿Verdad? Pero no es porque Yo quiera Porque yo lo puse Más barato No Es por ley De oferta y demanda ¿Sí? Si hay Imagínense 50 En Santa Tecla O a Popa Por ejemplo Entonces Y Una Lo dan El postre Por ejemplo No sé O el pastel ¿Verdad? 5 dólares Otras 8 dólares 6 dólares Entonces El precio De equilibrio De mercado ¿Verdad? Es como Un punto Medio ¿Sí? Entonces Si nosotros ¿Verdad? Queremos usar Las 4P Del marketing Tienen que ser Un poquito De economía No le digo Que se gradúe En economía No Solo que Tienen que saber Por ejemplo Si los frijoles Cuando los frijoles Se ponen caros Es cuando hay escasez ¿Verdad? Cuando hay menos De un producto Es más caro Cuando hay mucho Un producto En el mercado Cuando está caro El maíz En producción O sea Sube El precio De las tortillas Entonces Eso Es equilibrio De mercado O ley De oferta Y demanda Entonces Siempre sepan Eso Que hay Productos O servicios Por ejemplo Que se ríen Por la ley De oferta Y demanda Hay otros productos Que son un poquito Más especializados Casi son como Un monopolio Un oligopolio Y eso No es algo Que diga yo No Hay teoría económica ¿Verdad? Que sustenta eso ¿Sí? Luego ¿Verdad? Como yo les decía ¿Verdad? Por acá Tenemos que hablar ¿Verdad? Si hablamos De fundamentos De marketing De los pilares Estratégicos También hablamos De los enfoques Del marketing Tenemos un punto Súper importante ¿Sí? ¿Qué deficiencias Miro En los emprendimientos O miramos ¿Verdad? En el ecosistema De innovación Digital En innovación En negocios En El Salvador Es que Los canales De producción Y calidad De productos ¿Sí? No tenemos Canales de producción Masivos O que estén Estandarizados Por ejemplo Las empresas Ellos aprendieron ¿Verdad? Con el paso del tiempo A mejorar Sus sistemas Ellos hicieron Por ejemplo Las empresas Industriales Por ejemplo Ellos Hicieron sus Estándares Inventaron Las ISO Hablamos De Six Sigma Link Manufacturing Hablamos De procesos Industriales Japoneses Y de todo esto Después de la Segunda Guerra Mundial En Estados Unidos Etcétera Entonces Todo esto Pues a fecha De hoy Aunque usted Tenga un negocio Pequeño Por lo menos Tiene que tener Los procesos Claros Cuando compra Por ejemplo Materia prima Incluso Yo le hacía Un análisis A un amigo Que tiene una tienda Y le decía Que mira ¿Y por qué te dejan Un montón de productos Y que se te arruina? No es que el proveedor Me dice Que agarre un poquito De esto Un poquito De allá Entonces el proveedor Quiere meter Todo lo que pueda En vender Ciegamente Y si uno Es emprendedor Es empresario Lleva esa mentalidad O sea Usted va a agarrar El producto Que se vende Si solo vende Café Compre solo café Si solo vende Pan Solo pan Entonces En los canales De producción Me refiero A como A donde está Ese montón De flujo De personas Flujo de efectivo Flujo de ingreso Entonces Para mí Por ejemplo Algo que También les Les recomiendo ¿Verdad? Estudien un poco esto Product market fit Este es un concepto Americano ¿Verdad? Pero Se aplica más En empresas ¿Verdad? Industriales Empresas Tecnológicas Pero también Lo pueden aplicar Ustedes ¿Verdad? Un product market fit ¿Verdad? Es cuando usted tiene Dice acá Cuando usted Ya tiene Un Como Un consumo orgánico De su producto Por ejemplo Yo puedo decir La compañera Del bazar Tiene product market fit Porque Ya tiene fidelizado Por ejemplo Todos los colegios De San Vicente Por ejemplo La compañera Que vende pasteles ¿Verdad? Ya tiene product market fit Porque Ya Tiene Los 15 Cumpleañeros De todos los colegios Por ejemplo Entonces De ello puedo decir Tienen product market fit Porque ya vende Quesadillas A toda la colonia ¿Sí? Entonces Ves porque Ya domina un mercado Ya la gente La busca Por O sea Naturalmente ¿Verdad? Sin hacer publicidad Entonces A eso se le llama Product market fit Y hay otro concepto Que se llama product market Channel fit Es dominar Un canal Eh Un canal ¿Verdad? O canales ¿Verdad? De distribución De adquisición De clientes Etcétera Entonces Estos son conceptos Americanos Pero Si ustedes Son curiosos ¿Verdad? En YouTube Pueden poner Estos conceptos Y se los van a poner Un poco más Ejemplificados ¿Ok? Entonces Cambiando de tema ¿Verdad? Como yo les decía ¿Verdad? Acá Yo tengo que hacerles Conciencia ¿Verdad? Que Dominar un canal De adquisición De clientes Incluso los estudiantes De las universidades Me decían Ya sea de la universidad De Don Bosco O la universidad Francisco Gaviria ¿Verdad? Con las que trabajo ¿Verdad? Con los estudiantes Me decían ¿Y esto De qué trata? Yo les decía En dominar Un canal ¿Verdad? Si nosotros Está bien bonito A lo de marketing ¿Verdad? Pero yo les quiero dar Como otro matiz Complementario ¿Sí? Si nosotros Hacemos producto Plaza Promoción Precio Las 4P De nada Va a servir Nuestro marketing Si no tenemos Procesos ¿Sí? Y anoten eso Procesos Sistematizados Si yo Yo tengo que tener Procesos Aunque yo sea Un negocio Una venta de tamales Una venta de frijoles Una venta de pupusas Tengo que tener Procesos Aunque sea un cuadernito El proceso Para por ejemplo Para la pupusería A las 5 de la mañana Alguien tiene que levantarse A raspar la plancha A las 5 de la mañana Tengo que ir a Tengo que tener Dos tambos de gas Por ejemplo Tengo que tener Dos Dos guacales de masa Por ejemplo Entonces si yo Si yo no tengo Claro Mis procesos Mis limitaciones Mis fortalezas Yo no voy a poder Hacer dinero Ni clientes Y incluso Si ustedes Están en un trabajo También Le va a costar Y se van a dar Una y otra vez Van a cometer errores Pero si no tienen Eso en un papel Escrito Aunque sea un papel De la mano No van a poder Progresar O ser rentables O tener un negocio Exitoso O en un trabajo Ser un Trabajador Bien eficiente Entonces el canal De adquisición De clientes Me refiero que Donde Está ese flujo Yo digo Donde está Ese chiflón De clientes Que está Todos los días Donde hay Donde está Donde puede encontrar Un canal de adquisición De clientes Sólido Fluido Estable Y orgánico Facebook ¿Cuántos millones Tiene de usuarios? Un montón En El Salvador Otro canal De adquisición De clientes Incluso se lo he colocado Ahí a unos compañeros ¿Verdad? Es El Salvador del Mundo ¿Saben cuántas personas Pasan en El Salvador del Mundo? ¿Quién me puede adivinar? Ajá ¿Quién se imagina Cuántas personas pasan? Jocelyn Samuel Cortés Eduardo Ernesto Tal vez unas 5.000 personas No En el almuerzo Pasan más No, desde la mañanita Yo digo Desde las 5 de la mañana Hasta las 12 o las 3 de la tarde Pasa un montón De gente Ajá Personas que van Que van en Vehículos Personas que van a pie Personas Todas las personas Todas Ese es un canal Quizás En los chorros Sé que pasan 50 mil carros Entonces Wow Todos los días Sí Entonces tal vez unas 100.000 Porque es una conexión Que lleva Sí Muy posiblemente Puedan dar Quizás más de 10.000 ¿Verdad? ¿Sí? O 20.000 Ahorita estoy Suponiendo Entonces Lo que yo quiero hacer Es esta metáfora Este símil Esta analogía Que El dinero Ahí está en movimiento Así como decía Banchero Rossi ¿Verdad? Una persona bien Interesante de estudiar Es un peruano El dinero está botado Decía Solo tengo que saber Cómo recogerlo Imagínense Y mucha gente dice No, no tengo clientes No hay dinero El Salvador No hay esperanza No se puede hacer nada Entonces Este canal Es un reto Dominarlo ¿Sí? Es un reto Incluso yo Dice que hay 298.000 Cerca de 25.000 Sí Pasan un montón De gente ¿Sí? Entonces Estos canales ¿Verdad? El canal de adquisición De clientes Es que imagínense Si yo pongo un negocio Una pupucería A las 5 de la mañana En El Salvador del Mundo Yo sé cuántas personas Pasan Ese canal Yo puedo Cactar Ese Esa Ese flujo ¿Sí? Entonces Cactar ese flujo No es fácil ¿Sí? Incluso yo ahorita Como les mencionaba A otros compañeros Estoy haciendo una publicidad Para un hotel Y yo tengo que saber Dónde está su canal Por dónde va a venir Ese canal Está En personas De alguna asociación Personas deportistas O sea Tengo que saber Dónde Tengo que adivinar Primero Suponer Para ir ¿Sí? Luego tenemos El canal de distribución ¿Verdad? Que es dónde O cómo Vamos a distribuir O sea La mercadería En nuestro negocio Por ejemplo Si alguien me dice Mira Yo voy a distribuir Yo voy a distribuir Las pupusas En bicicleta En motocicleta En carro Voy a distribuir No sé A través de delivery Etcétera Y el canal Y el canal de fidelización Entonces Es complementario ¿Sí? Es que Por ejemplo Para que la gente No vuelva a comprar Ah Yo le voy a dar Un producto gratis Le voy a dar Un regalo Le voy a mandar En el cumpleaños Esto ¿Sí? Entonces Esto No sé si ya le tomaron nota Le pueden tomar Cactura de pantalla Aunque ustedes Lo van a poder ver En la sesión Que vamos a tener ¿Verdad? O sea En diferido ¿Verdad? En YouTube Lo van a poder observar Pero esto Para mí Esto es como Lo complementario ¿Sí? Recuerden que Marketing es Fundamentos Pero también es Práctica ¿Sí? Entonces Esto es como Un poquito La práctica Imagínense Que nosotros Hacemos una campaña De marketing Y No sabemos Dónde vamos A adquirir Los clientes Entonces De nada sirve Es una inversión Fallida ¿Verdad? Infundada ¿Sí? Entonces Pero si yo Sé Dónde Está ese chiflón De gente Entonces Los canales De adquisición De clientes O el canal De adquisición De clientes ¿Dónde puede estar? En la calle Principal del pueblo ¿Sí? Dónde pasa El comercio Los buses Donde es el mercado central Un ejemplo El mercado principal Del cantón El departamento Entonces Marketing Va en eso Entonces Yo ahorita Les estoy fusionando Fundamentos Conceptos Y también Y también Les estoy fusionando La parte De El enfoque De marketing ¿Sí? Entonces Esto es importante Que ustedes lo sepan ¿Verdad? El día de ayer Hablábamos De Phil Kotler ¿Verdad? Que es un gran Pensador ¿Verdad? Dice que es un proceso Social el marketing Administrativo Entonces Si nosotros ¿Verdad? No podemos Definir O entender eso Estamos un poquito ¿Verdad? A la deriva ¿Sí? Entonces Otro concepto ¿Verdad? Que les quiero enseñar ¿Verdad? Para que ustedes ¿Verdad? Lo puedan tomar en cuenta Es este señor ¿Verdad? El Edward Deming Es un gran Pensador ¿Verdad? De referente a proceso A los temas industriales Dice Sin datos Solo eres otra persona Más dando su opinión ¿Sí? Entonces Muchas personas dicen Yo creo Yo pienso Yo digo Yo supongo Entonces De suposiciones No vivimos en marketing Vivimos de argumentos No de opiniones ¿Sí? Entonces Si alguien me dice Mira En El Salvador del Mundo Pone un negocio Porque todos los días Pasan más de Treinta mil carros Y personas a pie Pasan Más de diez mil O ocho mil Y yo digo Puede ser verdad ¿Verdad? Entonces Yo voy a comprobarlo Y esto es lo que me gusta ¿Verdad? De marketing Que yo no voy a suponer Yo no voy a decir Yo creo No Según la estadística Según esta técnica De recolección de datos Según la técnica Delphic Según la técnica Esta De encuesta Estos son los datos Que tenemos Entonces Cuando yo Comprendo Cuando yo Tengo información Para tomar decisiones Entonces Yo convenzo A alguien Así ve Rápido ¿Sí? Por ejemplo Cuando a mí me dicen Juan ¿Y usted Qué es lo que hace? Hago marketing Y dígame Qué es lo más importante Que ha hecho Ah Manejar marca De cuatro ceros De tres ceros El presupuesto Ah ¿Y qué marca? Esta y esta ¿Sí? Entonces Yo tengo que convencer Con mis argumentos ¿Sí? No con mis opiniones ¿Verdad? Mucha gente Opina en redes sociales Le dice Ah Es que creo Que él es así Yo creo Que esto fue así Entonces uno Se mete al chambrerío ¿Sí? Entonces La carrera De marketing Es Hacer las cosas Con Base Con datos Cualitativos Cuantitativos ¿Sí? Y que nos den Un resultado ¿Sí? De nada me sirve a mí Suponer Suponer No Son resultados Poco a poco Con el tiempo Y la práctica Así incluso Así como dice En las tradiciones ¿Verdad? Monástica ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Otro punto ¿Verdad? Que tienen que tener claro ¿Verdad? Si hablamos de marketing Hablamos de fundamentos Hablamos del enfoque De marketing Si yo no sé Qué es marketing digital No voy a poder Entender lo demás Vea Las soluciones O lo que voy a implementar ¿Sí? Y como les decía ayer ¿Verdad? Marketing es Resolver problemas Resolver necesidades De la sociedad Resolver deseos De la sociedad A cambio de Dinero ¿Sí? Entonces Lo repito ¿Verdad? Anoten Esto también tenemos Entonces ¿Qué problema resuelve La compañera Del bazar ¿Verdad? La compañera De San Vicente Es que Las personas Quieren ir Súper Presentable ¿Verdad? Para la boda ¿Verdad? Para ese Ella vende Una experiencia Entonces ¿Qué problema resuelve Compañera? Está por ahí Sí Resuelvo la necesidad De que la gente Quiere verse Presentable Quiere verse elegante Acorde al evento Al que van a asistir Ajá También O sea Casi es problema Necesidad Y deseo ¿Verdad? Porque quieren El deseo De verse El deseo De verse bien El problema Tal vez De Que puede ser Que aquí en San Vicente Hay pocos lugares Donde hay ese tipo De negocios El tener al alcance De la gente El producto Que necesitan Para poder solventar El evento Que quieren realizar Pienso yo Sí Ok Compañera Kimberly Será ahí Está por ahí Compañero Neftali Alfaro ¿Sí? ¿Puedo activar el micrófono? Por favor Sí, sí Vaya Decime ¿Qué problemas has visto En tu Comunidad Colonia En tu Donde vivís ¿Verdad? ¿Sí? Que no están resolviendo nadie A nivel social ¿Verdad? Que sea una oportunidad De negocio Pues Aquí Yo soy de Lourdes Lourdes Colón Ah, Lourdes Sí, súper chévere Entonces Yo hace poco Me he metido Aparte del negocio Que tengo ¿Verdad? Me he metido A lo que es Reparación del teléfono Porque Aquí en Lourdes Hay Hay bastantes Que hacen eso Pero no lo hacen bien Entonces Estamos tratando Un poco De De hacer las cosas Digámoslo Un poquito más 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 bien ¿Verdad? Porque Se ve el problema De que Sí hay Pero Pero Las personas que hay Son como Intermediarios Hay una persona Que se encarga De repararlos Pero los demás Son como Que Se los llevan Se los llevan A él ¿Verdad? Y cobran Incluso Más caro Entonces Ya Yo me he dedicado A eso Ya estoy Envolucrándome Para ofrecer Un servicio Adecuado Pues A un precio Razonable Ok Estamos Estamos resolviendo Primero Bajando El costo También De De lo que Eso implica Y ofreciendo Lo mejor Digámoslo así Ok Excelente Bueno Así como El compañero ¿Verdad? Alfaro ¿Verdad? Él vio Un vacío De mercado ¿Sí? Entonces Otra cosa ¿Verdad? Que les recomiendo ¿Verdad? Ustedes tienen que llenar Vacíos del mercado Con marketing ¿Sí? ¿Qué vacío del mercado Miro yo? Por ejemplo Veo que no hay productos Pues relacionados Por ejemplo A A comida saludable En las calles ¿Sí? Hay comida Pero Esa comida Verdad No es muy Saludable ¿Verdad? A largo plazo ¿Sí? Porque son harinas Etcétera Etcétera Y no haciéndole La mala publicidad Sino que Haciendo conciencia De la comida Un poco saludable ¿Sí? Compañera Estefania Y Lizeth Cárcamo ¿Se encuentra por ahí? Sí Dígame Vaya Dígame En su lugar De residencia ¿Qué vacío De mercado O qué oportunidad De negocio Que nadie esté resolviendo O qué problema O necesidad O deseo Hay Y que diga Aquí hay Aquí podemos hacer pisto ¿Verdad? ¿Sí? Pues más que todo Es con el problema Aquí es el alquiler Están alquilando Demasiado caro Ah Ok Eso es más que todo Lo que se está viendo Ajá ¿Y qué solución Cree que se puede plantear Para eso? Hacer como No sé Este Por ejemplo Por ejemplo Para los estudiantes Actualmente se están cobrando A veces 150 200 dólares Por una habitación Bien se podría llegar A un promedio De un 100 150 Dependiendo Si la habitación Estuviera amueblada O no Ajá Ok Entonces también se puede hacer camarote O se puede hacer algo Para Ajá O que hayan más personas Dentro de Este De una habitación Y ya las personas Están conscientes De que hay más personas Ahí Porque se cobraría más barata La habitación Ok ¿Verdad? Permítame Vamos a preguntar ¿Qué es la plaza? ¿Qué es la plaza en las 4P? ¿Sí? Entonces podemos hacer ese análisis ¿Verdad? Dice que A la distribución del producto ¿Sí? Entonces Los canales La cobertura La logística Entonces en este caso ¿Verdad? Podríamos relacionarlo ¿Verdad? Con la parte ¿Verdad? Del cuarto ¿Verdad? Que tiene que ver Con los procesos ¿Verdad? Justamente para Para la llegada Etcétera Etcétera Entonces en la promoción ¿Verdad? ¿Cómo hacemos la promoción? De boca en boca ¿Verdad? Es poderoso ¿Sí? Etcétera Ok Compañero Samuel Cortés Tal vez puede activar Su micrófono Hoy creo que sí Lo va a funcionar El internet ¿Verdad? ¿Sí? Hola, hola Dígame Ok Sí Lo escuchamos perfectamente Entonces Desde tu punto de vista ¿Cómo O dónde Ves un vacío De mercado Que podemos llenar Con las 4P De marketing A tu alrededor ¿Verdad? ¿Qué has visto? Que no está solucionando A nadie Y que podamos hacer dinero Con eso ¿Sí? Bueno Yo soy de San Jacinto ¿Verdad? ¿San Jacinto? Sí San Jacinto Ah El bebé San Jacinto Ajá Y yo siento que En lo personal Un problema Es comida En la noche Que cuesta Bastante Comida Ok Entonces Ok Entonces vaya Aplicando las 4P De marketing Para comida El producto Tiene que ser un producto Comida saludable O comida equilibrada ¿Sí? No No necesariamente Comida Va Pueden ser Por ejemplo Comida No sé Apetitivo ¿Verdad? Ahí ¿Verdad? O sea Pizza O sea De todo ¿Sí? Entonces Los precios Pueden dar ¿Cuánto más o menos Los precios? Por un plato de comida En la noche Comida de cena O comida ¿Verdad? 5 dólares Yo creo que sería Lo adecuado ¿Verdad? Uno por la hora ¿Verdad? Lo que nadie le presenta Sí Entonces El precio Puede ser 5 dólares En adelante El producto Puede ser Pizza Puede ser Una cena ¿Verdad? Equilibrada Puede ser Taquitos Pupuzas Etcétera En la plaza Relacionada ¿Verdad? ¿Sí? A la parte De cómo vamos A distribuir Esa comida Va a ser Por delivery Va a ser Por vehículo Va a ser Por un Microbús Etcétera También Estás hablando De la promoción ¿Cómo vamos A promocionar Esa comida En la noche ¿Verdad? No sé A través De WhatsApp WhatsApp Business A través De una página Web A través De un QR A través De alguna Herramienta Entonces Eso Creo yo Que puede ser Un buen Diferencial ¿Verdad? A nivel Estratégico Y uno puede Entender Que si aplicamos Esta estructura Yo no le digo Que es la mejor La única No Solo nos ayuda A ordenar Un poco La idea De estos fundamentos Para hacer Dinero ¿Sí? Entonces Si nosotros Empezamos a estudiar Mucha teoría O sea Nos vamos a empachar Yo les digo Esto Llevémoslo a la práctica ¿Sí? Incluso ahorita hicimos Quiero ver Tres Como Tres ejemplos ¿Sí? Entonces Gracias compañero Por el aporte Compañera Jocelyn Magali Se encuentra por ahí Compañera Claudia Margarita Constante Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bien, bien Vaya Excelente ¿Sí me escucha? Sí Le escucho Le escucho Como una Interrupción Creo que no No sé si En teléfono está No Sí Está con audífonos ¿No? Sí No los puedes conectar Solo para Es que hace una interferencia Permítame Solo probemos Rapidito Ahí voy a disculpar Sí Dígame Va Ahora sí Sí Es que tenía una interrupción Ahí Vaya Entonces En aparte Vos trabajas como Diseñadora gráfica ¿Correcto? Sí Vaya Entonces En diseño gráfico ¿Cómo Lo aplicas Las 4P? ¿Y cómo Qué oportunidades Mirás En el mercado? ¿Qué vacíos Que nadie está llenando? ¿Cómo vemos Esa parte? ¿Sí? Si nos puedes compartir Ahí quizás Un poco De tu argumento Tu experiencia Para dar el ejemplo Para los compañeros En cuestión Del De diseño gráfico Justamente Nosotros Tratamos de enfocarnos Al emprendedor Porque Acá en el país Esos servicios Creo que Los ven como Bastante caros ¿Verdad? Entonces Nosotros Tratamos de adaptar Los precios Que sean manejables Y enfocados Directamente Al emprendedor Eso quizás Es la oportunidad Que hemos visto El producto Sería Servicios de diseño Ya sea Para Redes sociales Branding Animación De gráficos Publicidad Tradicional Es bien amplia ¿Verdad? La rama Sí Ok ¿Y en los precios Pueden dar precios? Ayer hablábamos De 50 dólares Por logo ¿Sí? Correcto Sí Ok ¿Y los paquetes Aproximadamente Entre cuánto Pueden oscilar Los paquetes No sé De publicaciones Con el copy Y también con el póster En redes sociales Sí Si el manejo Depende ¿Verdad? Justamente La necesidad Del cliente ¿Verdad? Se analiza Pero los paquetes Básicos Creo que El más económico Ronda los 100 Ok 100 dólares Ok Más de 10 publicaciones Y 10 póster Quizás Por ahí va Aproximado Sí Por ahí Por ahí Sí Ok Excelente Y la parte de la plaza La parte ¿Cómo abordarían eso ustedes? ¿Verdad? De una parte En la parte De la plaza Sí es Online Ah, ok En la página web Y redes sociales Ok Excelente Y la parte De la publicidad ¿Cómo captan Los clientes De boca en boca En la landing page Una página web Base de datos Etcétera Igualmente Se usa Lo que es Redes sociales Pautas Y también Con campañas De Google Ads Y también Se Cuando tenemos la oportunidad Se visitan clientes Personalmente Ah, ok ¿Crees que es más efectivo Las relaciones públicas Presenciales Que digitales En ese punto? Realmente Sí Quizás O A veces En el caso ¿Verdad? De conocidos Y que nos Refieren A si nos ha funcionado Más También La parte digital Pero Quizás Para cosas Como No para los paquetes Sino que para otro tipo De cosas Como branding O piezas Individuales Ah, ok Entonces Si es funcional Si es funcional En pocas palabras ¿Verdad? Sí Igual Yo trabajo Con invitaciones Y Papelería Para Eventos Entonces Esa parte Sí funciona Nada más Por 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 redes sociales Ah, ok Por redes sociales Excelente Entonces ¿Y qué recomendación Darías A los compañeros ¿Verdad? Que van iniciando Un marketing Para que Se animen ¿Verdad? A interactuar A invertir O a A involucrarse De lleno En este En estos temas Vos como diseñadora ¿Verdad? ¿Qué le dirías ¿Verdad? Imagínate que Si a vos te tuvieran Que cotizar ¿Verdad? Los servicios Y hacer publicidad ¿Verdad? ¿Sí? Sí Justamente Eso Que el marketing Es una inversión Muchas veces Se ve como un gasto Pero realmente No es así ¿Verdad? Sino que es una inversión Porque eso nos va a ayudar A traer más clientes Y potenciar Nuestras ventas Entonces quizás Hay que separarnos Eh un poco De esa idea De estoy gastando Y Eh Eh Mejor pensar Que estamos invirtiendo Y estamos haciendo Crecer nuestro negocio Ok Bueno Gracias compañera Bueno Así como decía La compañera ¿Verdad? Esta es una inversión Y como les digo Incluso ustedes Ahorita ¿Verdad? Están invirtiendo En su futuro Invirtiendo En su aprendizaje Y como les digo ¿Verdad? Va a depender De cada quien ¿Verdad? ¿Sí? Todos tenemos La capacidad De hacer dinero Solo que a veces Cuesta ¿Verdad? A veces Eh Uno tiene las ideas Desordenadas Incluso a todos Incluso a todos Nos ha pasado ¿Verdad? Que de repente Queremos hacer Un montón De cosas Y tenemos Un montón De ideas ¿Verdad? Por ahí En el tintero De cómo Cómo hago dinero Que vendo Y todo eso Pero en la práctica Cuando vamos teniendo Orden Cuando vamos teniendo Procesos Experiencias Vamos refinando ¿Sí? Y eso es lo que Quizás hace La diferencia Entre una persona O un emprendedor O un colaborador O empleado Experimentado Le da hasta La confianza De decir Esto no funciona Así como lo estás Planteando Tiene Si Tiene pocas Probabilidades De funcionar Entonces Con eso Pues quizás Vamos finalizando Pues sin antes Igual Agradecer su paciencia Su comprensión Y les hago También La recomendación ¿Verdad? En nombre De nuestro Centro de Formación Inglés Corporativo Que miren Entren a la plataforma Puedan ir resolviendo Lo que es El examen ¿Verdad? Hay una evaluación ¿Verdad? Que igual Inzafor Nos la hace Requerir ¿Verdad? Que la resuelvan Ustedes Durante la semana Y pues igual ¿Verdad? Mañana vamos a continuar Vamos a continuar Con los temas Tanto de los fundamentos De los conceptos básicos De marketing digital Y también La recomendación Es que Regístrense En herramientas De GPT Chat ¿Sí? ¿Por qué En esta herramienta? Porque Les va a dar Un abanico De oportunidades De planificación Es gratuita Solo necesita Su correo electrónico Y número de teléfono Le van a pedir Una autenticación Y va a poder Hacer ese proceso Luego La otra recomendación Es que si hablamos Es que si hablamos De marketing Ustedes por lo menos Aunque no tengan Un negocio Bajen Una aplicación Que se llama WhatsApp Business ¿Sí? O WhatsApp Bucines Anótenlo Esta aplicación ¿Cuál es el por qué Y el por qué Tener con una respuesta Automática? ¿Sí? Entonces Eso no tiene Inversión La única inversión Que van a hacer Es de tiempo Es la inversión De aprender A usar herramientas Y es gratuita ¿Sí? Y si usted me dice Mire es que fíjese Que yo ya tengo WhatsApp En mi teléfono Pueden cambiarse A WhatsApp Business Y verse como Emprendedores Si no Si solo trabajan Ustedes Pueden tener eso Como un plan B Para vender algo Y eso es bien bonito ¿Sí? Para que ustedes Le vayan sintiendo Estilo Incluso podemos Hacer algunos copies Un storytelling Un CTA Que son Tecnicismos Que vamos a ocupar Durante todo el curso Para que Refinen su Idea de Emprendimiento A través de WhatsApp Business Ok Entonces no sé Si tiene alguna Pregunta Para ya ir Combinando Con las dos Actividades Verdad Que son voluntarias Verdad No son obligatorias Verdad Pero igual ¿Sí? No Sí una pregunta El examen Que dice ¿A dónde está El link? Ese está En Les mandaron Un correo ¿Sí? A todos Le cayó a usted Compañera Sí Sí voy a revisar Sí sí Entonces Si por cualquier cosa No les ha caído El correo Pero sí Todos Tienen ahí Una contraseña Y un user ID ¿Verdad? Para ingresar Entonces A través de eso Pueden ingresar Y pueden Hacer Las evaluaciones Verdad Ahí está Un contenido Teórico Práctico Que es complementario A lo que vamos Explicando En cada sesión ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces Por cualquier cosa Igual ahí están Los compañeros De soporte En el grupo Verdad Y también Si ustedes Tienen alguna Pregunta Alguna duda Yo con gusto Les puedo resolver Un audio Verdad Por ahí En el grupo Y aprovechen Verdad Como les digo Estos temas Nosotros ya los impartimos A nivel privado A nivel público A nivel de empresas De fuera del país Y gracias a Dios Pues va funcionando La gente lo va aceptando Y va teniendo resultados Más rápidos Ahora pues Cuando alguien me dice Mire no puedo hacer esto Yo les digo Que sí Se puede Hay niños de 15 años Haciendo lo que hace Un ingeniero En 15 minutos Lo hace un niño Ahora de 15 años Imagínense Ahora Estas herramientas Son para cambiar El estilo De aprendizaje Y acelerar Algunos conocimientos Y les van a ayudar ¿Ok? Entonces bueno Hasta acá llegamos Pues igual Que tengan Una bonita noche Y un descanso Reconfortable Nos vemos el día De la mañana Adiós Adiós